¡Uh! ¿Cómo están? Bonito fin de semana. Oigan, hoy fue el Festival de Salomé. Babeo con ella, oigan, neta que... Mi chiquita hermosa. Bueno, ella es toda una niña grande. Bailó muy lindo. Baila jazz, hip-hop y tap. ¿Listo? ¡Ayú! ¡No! ¡Para pintar el ropa! ¿Es en serio? ¿Desde dónde te lo mandó? ¡Es de afroamericana! ¡Afroamericana! ¡Es de afroamericana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!